¿Deseas darle más seguridad a tu carga? Las normas internacionales recomiendan que por cada mil kilos o una tonelada utilices un sistema de freno. Ahora, la casa del carretón te trae un sistema de freno inercial que consta de las siguientes partes. Un acople de freno inercial con freno de mano, freno de emergencia, todos los cables, varillas y herrajes necesarios para su instalación y los ejes de torsión que vienen con la suspensión interna, aquí no necesitas usar paquetes, y los tambores con zapatas internas para darte el sistema de frenado. Te voy a explicar ahora la forma de instalarlo. Primero vamos a utilizar nuestra barra de tensión que incluye todas las partes necesarias. Lo vas a instalar de la siguiente manera. Vas a ponerlo en la parte de atrás del acople y en el siguiente extremo, en la mariposa, vas a adaptar cada uno de los cables Bowden desde un extremo hacia los tambores del eje. Si deseas una mayor capacidad de carga, también puedes agregar otro eje adicional que también viene con los cables, las varillas y todos los herrajes para su implementación. Si quieres verlo en funcionamiento, visítanos en la Casa del Carretón.